Y bueno... O algo así... Llevaste puestos todos estos ahí... El Tour de France Si... ¡Qué encrotada es! Están todas las puestas, van entrenando ¿está bastante fuerte? allá de San Luis hay una carrera que ocurre San Luis y vienen los grosos de todo el mundo no sabés lo que es